Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno pues ya estoy de regreso con Dragon City Y bueno pues sobre de cartas exclusivo, quedan 3 días para conseguir lo que sería el dragón niño eterno Que bueno pues es a un dólar creo que son estas cartas pero al igual te cobran 15 gemas Y hay una probabilidad que te salga el dragón niño eterno, también es el dragón pingüino Así que el dragón pingüino y el dragón niño eterno están en esa carta En ese combo pack, en ese dragón pack Así que hay una probabilidad mínima, probabilidad mínima que te salga el dragón niño eterno He visto vídeos donde algunos se gastan como 300 gemas así de 15 en 15 Y hasta que al final si le sale el dragón niño eterno Pero bueno pues siempre le sale el dragón pingüino Y bueno pues es un desperdicio de gemas la verdad solo que te gastas un chingo de suerte Oferta de comida y la nueva isla que sería Desciende la isla Infierno Feliz La isla Infierno Feliz es un lugar pecaminoso donde reciben los dragones más divertidos Juega y obtiene 4 nuevos dragones, perfecto Ahora es la isla Infierno Feliz Ok, ah mira, decos de Infierno Feliz Obten en la tienda las decoraciones de Infierno Feliz Mientras dure la isla Infierno Feliz Puedo obtener las decoraciones temáticas en la tienda Y conservarlas para siempre Y bueno pues ofertas ¿Qué más? Dragón Cortesa, no lo tengo Pues 160 gemas creo yo No me interesa Pero bueno pues aquí está lo que sería la isla Infierno Feliz Bienvenido, bienvenido a la isla Infierno Feliz Esta es tu posición en el tablero Nueva divisa de evento Hay un nuevo recurso en la tienda Las mal Malvadetas Ok Reclama los bloques disponibles Puedes comprar los bloques y poner cerca de tu posición Por ejemplo aquí Vamos dos veces, vamos a reclamar Vamos ahí para abrir Bueno, 3500 de oro Ok, aquí vamos a Info Y aquí podemos obtener lo que sería ¿Cómo obtener? Pues Las mal Malvadetas Malvadetas Bueno, ahí está Y aquí está lo que sería la isla Infierno Feliz 17 días Es muy largo, sería el camino hasta aquí al final Que sería el dragón Satanito Satanito, bueno ¿Cuál es el otro nuevo? Creo que es este, ¿no? Dragón Rana de Fuego Bueno, y el otro sería Este, ¿no? Dragón Cerverito Es como el dragón Cervero Pero es el Cerverito Y entonces, ¿cuál sería el otro? Entonces este es nuevo Creo que este no es nuevo No, este no es nuevo Dragón La Muerte Este sí es nuevo Dragón Glotónito Bueno, pues ese sí es nuevo Entonces el otro cual sería nuevo Este no es nuevo Este ya estaba El dragón mofle todo Ya estaba Bueno, este sí es nuevo El dragón Sucubitan Bueno, este sí es nuevo Se ha mirado bien chido el diseño Entonces sería bajar por aquí abajo Vamos a ver Por aquí abajo sería la ida Porque aquí hubiera el camino más fácil Entonces vamos por aquí abajo Pasamos por aquí Pasamos por aquí Y aquí sería Bueno, ahí está el camino abajo Bueno, ahí está Ahí sería el camino abajo Bueno, bueno Pues conseguirlo Sería estos ¿Cómo se llama? Malvadetas Es recaudando oro Que vamos a recolectar por aquí Aquí las granjas Vamos a recolectar Que me está dando Perfecto Muy bien Creo que también por cruces y eclosiones Aquí vamos a hacer esta cruce Que me asiento y algo Aquí me salió el dragón élfico Muy bien Creo que me faltan algunos Ah, me falta el normal A ver, guar y tierra Entonces sería aquí Guar y tierra Perfecto Vamos a hacer este cruce Que no tengo todavía ¿Cómo se llama? Perdón, aquí no es Aquí el dragón como El dragón colosal Que sería guar y tierra Que aún no lo tengo por cruce Lo voy a hacer así cruzando Perfecto Bueno, vamos a seguir Y aquí pues me quedan 13 horas 20 minutos Para mi dragón ¿Cómo se llama? Ya me olvidé el nombre Para mi dragón apocalipsis Que por fin me salió ¿Puede ser que sea el dragón apocalipsis? O no Pues sí, pues es el único, ¿no? Fuego, hielo y luz y oscuro Es el único Pues sí, pues es el dragón apocalipsis Que me da todo 62, 64 horas Por cierto No he estado jugando mucho ya A Dragon City No es que no llegue a jugar tanto Sino es que solo entró a recolectar oro Pero hacer combates Para aumentar las estrellitas de rango A mi noble dragón animosidad Pues no he hecho combates Tienen lo mismo Como lo dejé en el vídeo pasado Pero bueno Pues voy a repetir aquí Las cosechas Que son 1.800.000 Creo que Inclusionando huevos Creo que Me da Voy a vender aquí El dragón coral Vamos a vender El dragón coral Vamos a poner aquí El dragón piedra oscura Que no lo tengo Y ahí está Pues no me dio ítem Pero Bueno No me dio ítem Pero yo lo tengo Por si acaso Si ahí También tengo un cruce Aquí lo que sería En el mundo ancestral Pero primero Vamos a recolectar Aquí los Platinum Que me están dando Los 600 Muy bien Y bueno Pues aquí tengo un cruce Que me salió algo Pues dilato 15 horas Entonces digo yo Pues va a ser algo De los nuevos Del mundo ancestral Y bueno Pues a ver Que vamos a entrar Del infierno Vamos a ir bajando Por aquí Por aquí abajito Vamos a ver Que me da por acá Comida Perfecto 1.400 de comida Bueno Aquí me pide 400 Aquí me está pidiendo Ya mucho Vamos a parar 400 Vamos a abrir Quiero que me salga gemas Vamos Gemas Bueno 2 gemas Y 4.000 de comida Perfecto Entonces el camino Sería por aquí abajo Aquí abajo De la paletita Llegamos al cofre De diamante Entonces pasamos Por aquí La estatua abajo Y después pasamos Por aquí arriba Ya tenemos El dragón En su cubita Pues es uno nuevo Tener uno nuevo Pues está chido ¿No? Está chido Entonces En el cruce No me sale aún todavía Que me salió ¿Verdad? No Solo me sale 3 Entonces Sería volver Al mundo ancestral Y regresar De vuelta Regresamos De vuelta Y ahora sí Me tiene que salir En la torre Que me salió Y entonces Sí Me salió El dragón fuego secreto Que le ata Un día 24 horas Un día Pues me salió El dragón fuego secreto Del cruce que hice Entonces Pues bien chido Bien chido ¿No? Bueno Pues el diseño De la isla La isla Mejor dicho Está Está chido Sinceramente Mira la animación Están como celebrando Un cumpleaños Sinceramente Está Está muy chida La isla Mejor dicho Como una calavera Diabólica Pero no tan diabólica Porque está Celebrando Su cumpleaños Pero bueno Pues hay unos Luguitos atrás Y ahí está Soplando la vela ¿No? Y soplando la vela Ok Está difícil Bueno Son 18 días Que han dado Pero yo lo miro Difícil Puede ser Que ya para mañana O puede ser Que en dos días Ya tengo el dragón Su cubita Pero bueno Pues que no tenga Más de estos Malcomo Malvadetas Cuando tenga Más malvadetas Pues Tal vez Me alcanza Para llegar A dragón Su cubita Y pues hago A otro vídeo De dragón city Y nada Entonces sería Bajar por acá Quiero el dragón Mofletudo Sinceramente Entonces sería Bajar por acá Tanto Pero acá Son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y aquí serían Solo 6, 7, 8 Entonces Mejor Me voy por aquí arriba Cuando llega aquí El dragón Su cubita Pasamos por acá Llegamos otra vez Al cofre de diamante Seguimos recto Doblamos aquí Después de este combate Y aquí sería fácil Para llegar Al dragón Glotinito Y bueno Pues así sería El camino Después vamos a seguir Aquí arriba Aquí abajo Conseguir al dragón La muerte Seguir A ver Recto No Bueno Seguir aquí Fufu Después llegar aquí Al cofre de oro No sé si me estoy Guiando bien Y me estén entendiendo Después bajar Hasta aquí abajo Y conseguir al dragón Cerverito Después seguir aquí Fufu Doblar aquí Por el cofre este Subir por acá arriba Llegar otra vez Aquí al cofre de diamante Bajar aquí Y conseguir aquí Al dragón Rana de fuego Después bajar por acá A ver Quinto Seguir aquí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Entonces volver a subir Aquí por arriba Llegar a este cofre De diamante Aunque costará más Pero bueno Y llegar hasta el final Que sería el dragón satánico Que lo miro Que está muy costoso Pero yo lo miro fácil Pero en realidad Está demasiado costoso Ok Pero bueno Así es mi movimiento Que voy a hacer Para ir consiguiendo Poco a poco Lo que serían Estos nuevos dragones De la Isla de Infierno Feliz Que está muy feliz Porque está celebrando Su cumpleaños Y miren que está muy feliz Está muy feliz El tipo sinceramente Yo no me pongo tan feliz Cuando celebran mis cumpleaños Pero bueno Ese tipo está muy feliz Porque es la muerte Pero bueno Pues hasta aquí fue el video Espero que les haya gustado Fue poco Pues analizando básicamente La Isla de Infierno Feliz Y moviendo pues Movimientos ahí Y nada Pues espero que les haya gustado No No sé si mañana Subo otro video De la Isla de Infierno Feliz Porque quiero recaudar Más malvabetas Malvabetas ¿O? Sí Más malvabetas Pues unas 3.000 Unas 2.000 Pues para llegar directo Y conseguir al dragón Su cubita Y pues No olviden comentar Pues a los que juegan Dragon City Por cuál es su objetivo En este Inferno Feliz Yo pues Mi objetivo Sería Llegar A ver Lo miro muy largo Sinceramente Mi objetivo El dragón Colverito El dragón Colverito Cerverito Perdón Es mi objetivo Aunque sería chido Ganarse al dragón Rana de Fuego Está chido el diseño Pero bueno Pues mi objetivo Es el dragón Cerverito En los comentarios Comenten Cuál es su objetivo En esta Isla de Infierno Feliz Y bueno Pues si su objetivo Y es el dragón Satanito Pues ya lo miro Difícil Pero bueno Está muy feliz El hijo de perra Este Ahí disculpen Nada más la palabra Pero es que está muy happy Miren Yujuu Bueno bueno chicos Es aquí el video Espero que les haya gustado No olviden darle me gusta Comentar Cuál es su objetivo En esta Isla de Infierno Feliz Y suscribirse al canal Para estar al tanto De Thor Si no Con Dragon City Y nada Pues yo soy Joker Gaming Y no hasta el próximo video Adiós Está muy feliz El día verga